Junker Kenny & Body Park, venta de piezas nuevas y usadas para todo tipo de vehículos. Somos especialistas en Dodge, Jeep, Chryler y Fiat. Contamos con motores y transmisiones importadas y amplio inventario. Junker Kenny & Body Park, servicio y experiencia hacen la diferencia. Junker Kenny & Body Park, Mayagüez y Cabo Rojo, hacemos entrega a toda la isla.